Muchas gracias, bueno, Beatriz, a toda la asociación de huellas compartidas que ha hecho posible este gran logro de todos nosotros, que es esta plaza que está acá también quiero agradecer la presencia de Crazy Brothers, Fanafito, Rejunte ATR, Amigos por los Fierros Espartanos Team, Club 128 SL, que están acompañándonos Gracias por estar todos acá presentes, señor Páez, señor Párroco, que bendecirá esta hermosa obra Vecinos y, bueno, empleados municipales y demás asociaciones Quiero hacer un raconto muy breve, no aquí, de cómo llegamos al día de hoy Recién yo lo escuchaba a Enrique Pico acá Y ahí pido que se corra un poquito la María José Ahí está su esposa, Rita, y sus dos hijas Lo cual me enorgulló, se ponen coloradas ahí No es por el sol, porque son muy tímidas Pero la verdad que quiero felicitarte, Enrique, porque Que estén tu esposa y tus dos hijas acá Viendo lo que vos estás haciendo como funcionario público Es algo que ellos seguramente estarán orgullosos de vos, como el resto de tu familia Lo mismo para el resto del equipo que está acá Un saludo muy especial a los empleados municipales El esfuerzo, yo quiero decir que este pavimento que está acá O este hormigón, estas champas que se colocaron anoche a última hora Que anoche hasta a última hora del día, de la noche, con dos grados de temperatura Se estaban pintando, porque así me ocurrió justo a mí que debían pintarlo a esa hora Y no, así que ahí leo, pido un aplauso para todo Espacio Verde Esas luminarias que están ahí, se hicieron en nuestra cooperativa metalúrgica Con mujeres que sufrían violencia de género Y ahora tienen su propia dignidad recuperada Y trabajan y pliegan chapas Y el resultado de esas luminarias que están ahí Que es más barato que salir a comprarlas en una fábrica de mercado También ha hecho posible, a través de alumbrado Que trabajó para eso, que estén puestas y colocadas Acá en esta plaza También eso es algo que demuestra un montón de cosas Que hay que decirlas Que no se conocen Pero que está bien que ustedes lo sepan Acá también veo algunos músicos Quiero que saluden ahí, que ya son famosos Levante la mano Bueno, el ave Bueno, ahí está el baterista Levante la mano, allá está Nos van a deleitar con algo de música Bueno, en la Escuela de Música Municipal Todos los días, de distintos lugares del barrio De cada lugar de la ciudad De manera gratuita, en nuestro centro cultural De la estación de ferrocarril Asisten y ellos, que son músicos Y además exitosos y comprometidos socialmente Hacen que un pibe también acceda a la inclusión social A partir de la música Miren, ayer Estábamos en un barrio Que no es como este, Beatriz Porque hoy ustedes están luchando por Recuperar espacio verde Que no tenía nada de malo O sea, en definitiva A ustedes se les había puesto en la cabeza Que querían esa plaza Y lo lograron Además, una plaza no es cualquier cosa Es un lugar de encuentro de las familias Porque acá vienen los pibes Nosotros ya habíamos colocado los juegos Y ya estaban jugando Y faltaba la iluminaria Y falta la placa Pero de la manera que ellos lo solicitaron Y cómo lo consiguieron Es de la manera que yo considero Que tenemos que trabajar juntos En toda la ciudad siempre Vecinos ejemplares Asociaciones vecinales ejemplares Recién Silvia decía Que los vecinos paguen los impuestos Para que vengan más obras Y eso es Lo que para mí me parece La comunidad perfecta Organizaciones civiles, intermedias, jóvenes Que tienen su vocación Para estar acá presentes Acompañando un acto público Y están acá comprometidos Entonces yo creo que esto Que es un modelo Vecinal De trabajo Con las autoridades gubernamentales Y con funcionarios comprometidos Para escucharlos todos los días Es lo que tenemos que tratar De contagiar A lo largo y lo ancho de la ciudad Pongámonos a pensar Que si a partir de la solidaridad Del compromiso De la participación En cada manzana De toda la ciudad Y de toda la Argentina Se estaría haciendo Lo que se está haciendo En este barrio Estoy seguro Que estaríamos Por un camino correcto Por un camino bueno Por grandes logros Pero siempre tenemos Diferencias que nos separan Siempre hay actitudes Un poco Contrarias Al trabajo En comunidad Y es por eso Que yo me tomo Esta oportunidad Para De alguna manera Permítanme la expresión Bajarles línea En el sentido De que cada vecino Que está acá Tiene su vida Su familia Tienen sus hijos Sus amigos Participan de algún club Sus pibes van a la escuela O son docentes Entonces si vemos Que este ejemplo De manera desinteresada Una vecinal Se pone a objetivos Objetivos Que no son otros Que mejorar El tema del barrio Perdón Después me van a dar Un vaso de agua Por favor Es algo que también Hay que Reconocer Y es que esa vecinal De la manera Que lo hace Es el camino Para llevar adelante Estas cosas Así que No quiero Ahondar más En esto Porque está El padre acá Para bendecir esta obra Después sé que nos han preparado Un rico chocolate Como siempre Nos han recibido Y la idea Era que nosotros Viniéramos acá Para ver Por qué Hacía falta Esta plaza Y allí nos esperaba Como dijo Enrique Beatriz Y el resto del equipo Hasta con una pasta La rola o empanada Y bueno La verdad Que nos sentábamos Debajo de aquellos pinos Y ellos ya soñaban Cómo tenía que ser Esta plaza Y ese sueño Que hoy Es realidad Es gracias a ustedes Así que Felicitaciones Beatriz Felicitaciones A toda la vecinal Y los convoco A que sigamos Trabajando juntos Por todo lo demás Que falta para el barrio Muchas gracias